a la intervención de cierre que me corresponde a mí. Bueno, colegas de Cámara, diputadas, diputados, yo voy a hacer algunas observaciones de carácter jurídico y otras de carácter político. Yo recuerdo que hace unos años, un eminente profesor de Derecho Público y especialista en Derecho Constitucional, observando o leyendo las sentencias de la entonces Corte Suprema de Justicia, alarmado por alguna de esas decisiones absurdas, abstrusas, me dijo una vez, mire Ramos, yo he llegado a la conclusión de que la mejor doctrina de la Corte Suprema de Justicia consta en los votos salvados. Bueno, de esta horda de malvivientes de la peor ralea, constituida en bufete del gobierno, ni votos salvados tienen. Ni votos salvados tienen, porque aún, aunque allí hay adentro una que otra plañidera que manda recados bajo mano para hacerse perdonar en el futuro sus fechorías, delitos y malandanzas plasmados cada vez que firma una sentencia, no obstante eso, las firma todas. Ese malhadado tribunal, que es cualquier cosa menos eso, sigue provocando constantemente, preparando simplemente una ulterior fechoría que posiblemente nos allane la inmunidad, pateando otra vez la constitución y seguramente reduciéndonos al resto. Esta acción intentada por este fulano que se llama Reinaldo Muñoz, que no es procurador ni es nada, que es un aventurero, simplemente un aventurero, sin ninguna credencial para estar donde está, como no sea su incondicionalidad, su condición de la calle o del régimen. Ha preparado una acción que realmente es una ensalada, un pasticho, mezcla acción de amparo sobre facultades, para lo cual no procede la acción de amparo, pero por otra parte, nos dicta una especie de prohibición de que no podamos convocar manifestaciones porque eventualmente, violando otro principio que es de la individualidad o la individuación de la responsabilidad penal, que como todos sabemos es personalísima, pretende responsabilizarnos por cualquier hecho de violencia que se produque en una manifestación pública, así es que nosotros la convocamos. Yo le quiero decir a esta horda de imbéciles, de mentecatos y mentecatas, que no se preocupen por el contenido de la sentencia, porque esta sentencia es de ejecución imposible, es de ejecución imposible porque los que tendríamos que acatarla, que somos nosotros, no vamos a acatar esa birria que no es sentencia, sino que es una porquería y que viola la constitución. Entonces, simplemente, dispongan lo que les dé la gana que no la vamos a acatar. Fíjense, hay que hacer de verdad, de verdad un esfuerzo, primero para simplificar el idioma porque ustedes saben que esas son personas que manejan el idioma de manera muy elemental, el jurídico no, el corriente, el común y corriente. ¿Cómo se les hará comprender que las facultades del poder público no pueden ser objeto de amparo? Se pide la ejecución de una facultad del poder público, pero lo que se ampara son derechos constitucionales, derechos subjetivos y se los hemos repetido a estos estúpidos, hasta la saciedad y hasta el cansancio y no hay forma ni manera de que lo entiendan. La sala en esta sentencia tiende a asimilar el amparo interpuesto a una acción de nulidad con amparo, pero no precisa el punto. No lo precisa para nada, simplemente pide un amparo de manera genérica y los obsecuentes servidoras y servidores de todo cuanto pide el gobierno proveen en consecuencia. Se acuerda el amparo cautelar sin mayor fundamentación, pero, ojo, son tan estúpidos, son tan estúpidos que no cuestionan el derecho de la Asamblea de declarar la responsabilidad política del presidente de la República. No dicen nada de eso. Repito, no dice en ninguna parte que nosotros, es decir, la Asamblea Nacional, no pueda adelantar y llevar a término el procedimiento de responsabilizar políticamente al presidente de la República. no lo dice. Yo no quiero referir una primera sentencia que apareció en la web tachada de rojo en algunos párrafos que de repente desapareció en la web y después metieron esta otra cosa que es muy difícil llamar la sentencia, esta otra cosa que está aquí. Pero de la primera borraron un montón de párrafos. Yo no sé por qué, porque como estos imbéciles son capaces de chocar un carro apagado, borraron lo que debían dejar y dejaron lo que debían borrar. ¿Ok? Una vez más vamos a enfatizar lo siguiente. La Constitución establece en el artículo 222 que esta Asamblea Nacional puede declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos dentro de los cuales señala al Presidente de la República. Yo no sé qué ejercicio, qué pugido intelectual han debido hacer estos infortunados e infortunadas para llegar a la conclusión de que el Presidente no es funcionario público. Entonces, ¿qué es funcionario privado? porque si no es funcionario público tiene que ser funcionario privado a menos que no sea como yo me temo ni una cosa ni la otra sino todo lo contrario. Bien, pero además estos lerdos y lerdas ágrafos secos de coco no se han dado cuenta que de acuerdo con una sentencia del propio Tribunal Supremo de Justicia de fecha 25 de junio de 2002 sentencia número 1338 se estableció que la declaración de responsabilidad política a que alude el artículo 222 de la Constitución comprende al Presidente de la República se lo voy a leer despacito por si me están oyendo para que entiendan la sentencia número 1338 del 25 de junio de 2002 estableció que la declaración de responsabilidad política a que alude el artículo 222 constitucional comprende al Presidente de la República y a los ministros allá la tiene la sentencia de los archivos si es que no la han quemado pero hay copia bueno pero hay otra cosa que es capaz de hacer sorprender incluso a un cadáver ya se refería el diputado Guaripa a eso la sentencia acuérdense que les dije que era una ensalada una especie de pasticho que mezcla el amparo que no es amparo con otra cosa completamente distinta que es el derecho a manifestar y así dice la sentencia comilla que se nos prohíbe convocar y realizar actos que alteren el orden público instigaciones contra autoridades y poderes públicos así como otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales y el orden jurídico cierra comilla estos han debido ser como el creador que después de semejante paritura han debido descansar al séptimo día es que son unos genios de verdad que son unos genios que no podemos manifestar que no podemos criticar criticar a los órganos del poder público y vigilarlos y declararlos responsables que es nuestro deber constitucional constituye una infracción constitucional o el cumplimiento de nuestro deber constitucional es todo lo contrario el no criticar es decir el no cumplir con nuestros deberes constitucionales es lo que constituye una infracción no hacerlo y que se se dejen de tonterías adicionales nosotros como dijo el diputado Guaripa y como hemos dicho todos todos estos días vamos a seguir cumpliendo nuestro deber diga lo que diga haga lo que haga el tribunal supremo de justicia en cualquiera de sus salas o el ejecutivo nacional lo vamos a seguir haciendo no pierdan el tiempo que no nos van a disuadir no nos vamos a desmayar no nos vamos a cansar no vamos a dejar de cumplir de honrar el sufragio que nos dio mayoría el 6 de diciembre bueno pero fíjense y ahora me voy con otro argumento todas estas cosas ocurren todas estas cosas ocurren cuando se había procedido a una digamos tregua en razón del diálogo propuesto por la Santa Sede UNASUR la OEA etcétera etcétera una tregua bueno que ha ocurrido después de la tregua que siguen con estos actos de provocación simplemente porque al gobierno no le interesa el diálogo al gobierno no le interesa el diálogo porque en el diálogo el gobierno es quien tiene que ceder y que cumplir y que restituir los derechos infringidos o infraccionados y la oposición no tiene nada que dar sino mucho que reclamar que son los derechos que se le han quitado al pueblo los derechos humanos el derecho a la alimentación el derecho a las medicinas el derecho al sufragio el derecho a la liber presión etcétera 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 conviene y por eso es que dictan todo este tipo de medidas ya lo dijo el diputado guanipa y yo lo repito si ellos creen que haber diferido en beneficio de ver la factibilidad del diálogo por ejemplo las manifestaciones de calle a cualquier sitio donde querramos convocar porque es nuestro derecho constitucional y si creen que vamos a desistir de instar el procedimiento para declarar la responsabilidad política de ese incompetente que está en Miraflores están muy equivocados porque lo que hicimos fue diferir la materia a ver cuál era el curso del diálogo y de allá a acá siguen con las provocaciones porque hay otra cosa y lo voy a decir en lenguaje coloquial se lo dije a mis compañeros de la mesa hace un rato y se los he dicho todos los días nosotros procedemos de buena fe porque nosotros somos el futuro nosotros vamos a hacer el gobierno ellos proceden de mala fe porque están aterrados porque saben lo que les va a ocurrir cuando pierdan el gobierno por todo lo que han delinquido y por todo lo que se han robado que yo no sé por cierto dónde lo van a disfrutar porque apenas salgan después de dejar el gobierno de aguas territoriales venezolanas no se pueden esconder ni en el cráter de un volcán porque el volcán los va a vomitar no van a tener dónde esconderse no van a tener dónde huir ningún país les va a dar refugio porque están acusados de crímenes de lesa humanidad de delitos de corrupción y de delitos de narcotráfico pero bien mientras tanto lo que quieren es estirar la cabulla para llegar hasta el último día del mandato es decir hasta el último día del año 2018 por eso es que tratan de asesinar el referéndum revocatorio por eso es que se oponen a cualquier elección general anticipada que por cierto dicen que no está en la constitución idiota claro que no está es una propuesta de carácter político nosotros mismos dijimos aquí apenas teníamos seis meses de electo que estábamos dispuestos a renunciar a los cuatro años y medio que nos quedaban de ejercicio parlamentario y que los poníamos sobre la mesa y que los sacrificaban siempre y cuando el zángano de Miraflores de Cuentes y siempre y cuando procedamos a unas elecciones generales de presidente de gobernador y de alcalde bien pero es que no quieren nada nada que signifique que el pueblo se exprese mediante el sufragio porque saben que elección que hagan la van a perder de calle y la van a perder de calle porque el 80% de los venezolanos los rechaza los repudia quiere sacarlos del gobierno porque los asocian con hambre con miseria con corrupción con atraso etcétera etcétera los identifican con todos los males que están corroyendo al país y tiene razón el país bien ellos lo que quieren es simplemente otra vez preparar el terreno para decirnos que estamos en desacato yo he perdido la cuenta de acusaciones de desacato el desacato por la sentencia de la sala electoral el desacato por el reglamento interior y bate el desacato por esto el desacato por esto y vendrán muchos más desacatos en la medida en que nos revelemos a cumplir con las barbaridades que dimanan que emanan que chorrean de esa horda que es el bufete del gobierno en esa misma medida nos van a considerar un desacato ahora repito para que quede claro lo dijo el diputado Guanipa y lo digo yo como lo diría cualquiera de nosotros una tregua hubo simplemente un diferimiento de nuestra facultad constitucional de declarar la responsabilidad política del presidente de la república y un diferimiento de nuestro derecho inalienable de manifestar a cualquier lugar de Venezuela que nos placa en paz con orden sin alteración del orden público y si hay algún extravío que la moderación la imponga el poder que tiene la facultad de mantener el orden y eventualmente de responsabilizar a quien lo altere bueno esperemos que las cosas salgan bien para decir un en lenguaje coloquial hasta el día de hoy y lo voy a decir en lenguaje coloquial en los supuestos acuerdos o entendimientos la oposición ha cumplido de contado y el gobierno sigue prometiendo fiados y pagar acreditos no ha cumplido con nada hasta hoy no ha cumplido con nada que mañana que pasado que sale la sentencia que viene la sentencia si de aquí a este fin de semana no hay resultados concretos con resultados de carne y hueso en liberación de precios en corrección de la sentencia de esa porquería que es la sala electoral nosotros retomamos nuestra agenda y tendremos razones suficientes para explicarle al Vaticano para explicarle a la OEA a la Comunidad Europea a las Naciones Unidas a la Nunciatura y al mundo que no podemos seguir en manos de un gobierno forajido villano que está acabando con este país porque el futuro no es del gobierno sino que es de los venezolanos muchas gracias